Hola, soy Valkat y este va a ser un video un poco diferente. Este no va a ser un video tutorial como los otros que he hecho. Este va a ser un video explicando algún concepto específico. En este caso, ese concepto va a ser como Python utiliza los colores. Para poder utilizar los colores, Python utiliza un modelo llamado el modelo de color RGB. En el sistema RGB, cada letra representa uno de los tres colores iniciales. La R es el rojo, que proviene del red. La G es el verde, el que proviene de green. Y la B es el azul, el que proviene de blue. Bueno, antes de explicar cómo se utiliza el modelo en Python, voy a explicar cómo es el modelo y cómo funciona este modelo. Este es un modelo de color aditivo, es decir, originalmente no hay nada y después se le puede ir agregando pixeles de algún color o de otro. La suma de esos colores va a formar el color resultante. Esto también se puede ver en la vía real. Uno puede formar colores RGB apuntando tres diferentes rayos del uso. Uno rojo, otro verde y otro azul. Estos deben de estar superpuestos. Deben de reflejarse en una pantalla negra o deben de surgir de una pantalla blanca. Cada uno de estos colores es conocido como un componente. La suma de estos componentes es lo que nos genera el resto de los colores. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona la luz y cómo estos colores son sumados. La luz se mueve por ondas. Dependiendo de la longitud de la onda, eso nos genera algún color. Esta longitud de onda entra por nuestro ojo, lo cual después le manda una señal a nuestro cerebro. Si cogemos diferentes longitudes de onda y esas longitudes de onda las ponemos una encima de otra, nos va a generar la mezcla de esas dos longitudes de onda. De esta manera es como se crean diferentes colores. Es importante saber que hay otro modelo de color. Este es un modelo de color sustractivo. Es conocido como el modelo CMYK. Donde el C representa el Cyan, el M el magenta y la Y representa el amarillo o yellow en inglés. La casi el contraste que esos colores tienen. O en otras palabras, el negro. Este sistema de CMYK no se utiliza en Python. Debido a que el modelo CMYK fue creado para impresoras, tintas, tintes y pinturas. El propósito original del modelo de color RGB era para ser utilizado en imágenes de sistemas electrónicos como televisión y computadores. Esto tiene un lado negativo. Y es que este modelo es dependiente del dispositivo. Es decir, en una pantalla yo puedo tener un azul brillante. Pero utilizando las mismas propiedades de RGB, ese azul brillante se puede ver opaco en una pantalla distinta. Eso depende de la calidad de las pantallas y de las configuraciones que las pantallas tengan. Hay diferentes programas que ayudan a corregir este error. Por ejemplo, Adobe Photoshop utiliza un espacio de conexión de perfiles conocido como Lab Color Space o CE 1931 Color Space. Estos dos permiten que la traducción del color de un dispositivo a otro se mantenga constante. Y que sin importar si la imagen se ve en un dispositivo más viejo o en un dispositivo más nuevo, el color va a seguir siendo el mismo. Ahora sí vamos a empezar a ver cómo el modelo RGB funciona en Python. En Python, siempre que vayan a ingresar un color, tanto sea para la pantalla donde van a mostrar los objetos, el color de la letra que van a escribir o el color de los propios objetos, ese valor de el color se va a dar en modo de una tupla o de una lista. El modo de la tupla o de una lista son diferentes valores que están dentro de un paréntesis. Para darle el valor a un color, se va a poner en la tupla donde el primer valor está asociado al color rojo, el segundo valor está asociado al color verde y el tercer valor está asociado al color azul. En esta imagen podemos visualizar varios colores con sus valores RGB correspondientes. Acá tengo un pequeño programa que hice donde nos va a mostrar cómo los valores de esa tupla al variar cambian los colores. Al presionar en el botón rojo de abajo, nos va a generar la gama de colores rojos, aumentando desde la posición 0, como se puede ver en la parte superior, hasta la posición 255 y cualquier punto intermedio. Si por ejemplo yo quiero este rojo de acá, entonces arriba me muestra el valor. El valor de acá, por ejemplo, es 121,0,0. Si yo hundo el verde, me muestra la combinación del rojo y el verde. Entonces, al yo poner el mouse acá, me dice que este valor es el 136,136,0. Y lo mismo puedo hacer con el azul. Si yo pongo el rojo y el azul, me va a formar este color violeta. Entonces, por ejemplo, este valor de acá es el 135,0,135. También puedo hacer que los colores vayan uno aumentando y el otro restándose. Por ejemplo, acá vemos que en esta esquina está el 0,0,255. Y en esta otra esquina está el 255,0,0. Y cualquier punto intermedio es la combinación de esos dos colores. Como pueden ver, si no tengo ningún color, entonces va a ser negro. Por ejemplo, en este caso, cualquier punto de esta plantilla es 0,0,0 y nos da negro. Si tengo los tres colores, el resultado va a ser un tono de blanco. Siendo el más blanco, 255, 255 y 255. Eso es porque el RGB varía desde 0, que es negro, hasta 255, que sería el blanco en este caso. Cualquier punto intermedio, teniendo los tres valores a la misma cantidad, nos va a dar un tono de blanco o de gris. Este programa solamente nos permite ver algunos de los colores que se pueden formar, no todos. Cualquier color que ustedes quieran hacer, lo pueden encontrar en Google. Solamente deben de poner el nombre del color que quieren y pongan RGB. Por ejemplo, digamos que quiero encontrar el valor de RGB para el dorado. Entonces pongo dorado, rrgb. Y acá, normalmente Wikipedia es muy útil para eso. Nos dice el RGB para el oro, en este caso es el 212, 175 y 55. Si por ejemplo, ya no quiero el dorado, sino que quiero el color marrón, entonces pongo marrón rgb. Y si busco un poco, acá encuentro el de wikipedia y me dice que el valor del marrón en RGB es 141,73,37. En la descripción hay un link que los llevará a un lugar donde pueden descargar este código, para que puedan tener también esta plantilla y puedan así ver los diferentes colores y los diferentes valores que requiere. Si les gustaría que haga en el futuro un tutorial explicando cómo hacer este código, pueden dejar un comentario y haré el paso a paso. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado y que haya sido útil.